La magia de las puertas. La puerta ha traído durante mucho tiempo la imaginación de poetas, místicos y magos. Es simbólico, a menudo aparece en sueños y pesadillas. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué extrañas criaturas, países mágicos, peligros secretos? Las ventanas más prosaicas también tienen sus propiedades y características mágicas. Si son los ojos de la casa, entonces la puerta es su boca. Tanto las puertas como las ventanas poseen un poder especial. Y gozan de veneración universal. Ya que están diseñadas para evitar que todos los impuros entren en la casa. Una puerta no es más que una pieza ordinaria de madera. Dos manijas, tres bisagras de puerta, varias cerraduras. Sin embargo, la puerta es la entrada a otras dimensiones. En la forma, repiten los dólmenes de Stonehenge y otras estructuras megalíticas europeas, dos piedras. Dispuestas verticalmente, y la tercera descansa en la parte superior, creando un umbral mágico. Existe la idea de que la puerta y sus componentes, dintel, caja, marco de puerta, umbral, llaves. Tienen propiedades mágicas, casi rituales. Muchos ritos relacionados con las puertas son inherentemente de naturaleza defensiva. Las calabazas colgadas a ambos lados de la puerta desde la calle. Te protegerán de las fuerzas malvadas no deseadas, así como de un pedazo de bambú. O una corona de hojas y espinas. Un círculo marcado con tiza ahuyentará a los fantasmas, el ajo o el eneldo. Suspendidos de la puerta principal. No permitirán que los que están enfermos o que albergan el mal entren en su hogar. Existen otros métodos para evitar que la casa caiga en sus fuerzas malignas. Coloque dos agujas transversalmente debajo de la alfombrilla de la puerta. Pinta la puerta de azul. Es un color asociado a la creencia de que espantaba. A demonios, brujas y otros seres malignos de la casa. Que se considera sagrada, esparcir semillas de mostaza o enterrar. La resina de un árbol de dragón debajo del umbral exterior. Inserte tres clavos en el exterior de la puerta en forma de triángulo. Con la punta hacia arriba. Hierbas especiales se cultivan en el porche para proteger aún más la casa. Elecho, lirio, caléndula y enebro se cultivan en macetas. Un calcetín viejo, lleno de sal, salvia, muyein, tansi y cualquier otra hierba protectora. Puede ser enterrado bajo el umbral de la calle para ahuyentar a los fantasmas. Una caja con tres piedras con agujeros. O un cuchillo debajo del umbral también tienen propiedades mágicas para proteger la casa. La puerta es el mejor lugar de la casa entre aquellos capaces de atraer ciertos tipos de energía. Por ejemplo, cinco centavos brillantes. Colocados debajo del umbral, traerán dinero y amor a la casa. Y un pedazo de comestible como pan enterrado allí cuidará de que nunca sabrá que es el hambre. Cómo escoger el color de la puerta de entrada o negocio. El color depende de la dirección que apunte la puerta principal. Hay direcciones que favorecen más que otras, en esos casos debemos esforzarnos un poco más. Lo más importante para escoger el color de la puerta es saber qué cambio deseas que tenga tu vida. Aquí no depende de las reglas sino que el color que elijas sea de tu agrado. Colores para cada dirección donde está situada tu puerta de entrada. Norte, puerta de color roja, ya que esta dirección no es muy beneficiosa. Añadir luces brillantes, detalles de metal brillante para obtener el impulso adicional que necesita. Además el camino hacia la misma debe ser amplio y con buena vista. Noroeste, se debe utilizar los colores, rojo, negro o gris. Además utilizar accesorios de metal brillante para hacer hincapié en la energía del metal procedente de Occidente. Occidente, esta dirección es buena para el romance y aumentar los ingresos. Los colores son el negro, gris y rojo, añadir accesorios de metal. Suroeste, los colores a utilizar negro, gris o rojo. En este caso se puede colocar en la entrada tierra rojiza. Si tiendes a estar ansioso o inestable una cura es colocar un plato con sal de mar cerca de la puerta esto te mantendrá conectado con la tierra. Sur, esta es una buena dirección, que brinda una alta energía buena para llamar la atención. Aunque a veces es demasiada y provoca conflictos. Si sientes las cosas demasiadas intensas, pasar en la puerta un carbón de leña para enfriar las cosas. En este caso el color a usar es el negro. Sureste, la orientación es muy buena para la comunicación. Y el progreso constante. Pintarlas de color verde oscuro, crema o azul. Este, colocar la puerta en esta posición es muy bueno para quien comienza. Una nueva carrera o nuevo negocio. Pintar la puerta de verde brillante o crema y utilizar madera para la perilla de la puerta. Mejorar tu riqueza. Noreste, esta dirección no es buena para colocar la puerta de entrada. Puede dar problemas de salud, la energía que transmite es inestable por lo que se debe utilizar pintura blanca muy brillante. Añadir detalles en metal en la entrada para ayudar. Al igual que plantas de jardinería tupidas. Colocar además un plato con sal de mar junto a la puerta para sofocar la mala energía. Mejorar tu riqueza. Para aclarar dudas, la ubicación de la puerta principal es la que fue destinada por el arquitecto o constructor. Nunca puede ser la puerta de un garaje, cocina o una puerta trasera. Se puede dar algún caso especial. Por ejemplo cuando una casa tiene un frente muy estrecho. Y su parte trasera muy amplia, con una hermosa vista de un lago, mar o valle. En este caso el paisaje proporciona a la casa una vista más propicia, convirtiéndose la parte trasera en la salida de energía a negaiba. De todas formas esta puede ser una excepción y no la regla. Ahora que ya sabes cuál es su correcta ubicación, sigue estos consejos y atrae a tu hogar mayor riqueza para ti y tu familia. El cuidado de tu puerta. Para permitir que la riqueza ingrese a tu hogar, debes utilizar con frecuencia tu puerta principal así como mantenerla en buenas condiciones. Una puerta con chillidos en sus bisagras y pintura en mal estado, hace que el nivel de energía sea bajo impidiendo el ingreso de la riqueza al hogar. Colores. Para maximizar la energía de la riqueza, puedes utilizar colores que sean beneficiosos para tu puerta. Según su orientación podemos determinar qué colores utilizar. Norte, blanco o gris. Noreste y suroeste, rojo, púrpura, naranja o rosa. Sudeste, negro, azul o púrpura. Oeste y noroeste, marrón, beige, amarillo, violeta o terracota. Sur, verde o marrón. Puertas enfrentadas. Es importante que tu puerta delantera y trasera no estén alineadas. Si desde tu puerta principal puedes ver la parte trasera de tu casa, entonces el dinero se perderá rápidamente. En este caso, la cura que se puede utilizar es un mueble o una planta, para desviar la energía en torno a ellos. Una mesa redonda entre las dos puertas ayudará a disminuir la energía. La magia de las puertas para la riqueza. Si desde tu puerta principal puedas ver por una ventana trasera de la casa, esto también perjudicará tu dinero. Para contrarrestar el efecto, utiliza cortinas pesadas o un mueble alto que no te permita tener una visión de la parte trasera de tu casa. Una puerta principal siempre tiene que llamar la atención y ser lo más atractiva posible. Coloca macetas con plantas o arbustos a ambos lados de tu puerta. Esto atraerá el chi a la casa, ingresando mayor riqueza. Dale un nuevo look a tu puerta principal y comienza a incrementar tu riqueza. Las vibraciones que proporciona el número de tu casa. Cada número tiene una esencia y una energía espiritual que influye en la vida de las personas. En el caso del número de una casa, el mismo representa la vibración que influye en todos aquellos que viven y trabajan en ella. A través de un sencillo cálculo podemos determinar cuál es la simbología del número de nuestra casa. A continuación les explicaré cómo hacer la numerología de las casas. Determinar el número de tu casa. Ejemplo, dirección. Ceibal 426. Comencemos con la suma de los números. 4 más 2 más 6 igual a 12. Como se debe obtener un solo dígito, en este caso se debe sumar 1 más 2 igual a 3. Las letras también están asociadas a un número. Se suman las letras, ceibal. 3 más 5 más 9 más 2 más 1 más 3 igual a 23 para obtener un solo dígito 2 más 3 igual a 5. Luego se suman los números obtenidos, los de los números y las letras, 3 más 5 igual a 8. El número asociado a la puerta es el 8. El significado de los números asociados a la puerta. 1, indica que un nuevo comienzo, la independencia, ser uno con la vida, la individualidad, el autodesarrollo de la creatividad, así como el progreso. Una casa con el número 1 es bueno para aquellas personas que quieren embarcarse en una aventura creativa e individual. Alguien que quiera seguir sus propios instintos y expresar su individualidad y originalidad. 2, simboliza la dualidad, el equilibrio entre el yin con el yang, la atracción. Las polaridades, ideal para parejas, compañeros de habitación. Bueno para el matrimonio. Las personas se sentirán conectadas y estarán muy atentas a las energías. Y los sentimientos de aquellos que comparten el hogar. Feng Shui y números. 3, representa la trinidad, mente, cuerpo y alma. La comunicación, la expresión, el optimismo, diversión, creatividad y expansión. Una casa con este número las personas podrán sentirse positivos acerca de su vida. También es una casa donde usted puede comunicarse en su propio ser. Es un lugar ideal para fiestas y entretenimiento, por ende para aumentar o fomentar la vida social. 4, se refiere a la seguridad, la autodisciplina a través del trabajo y el servicio, la productividad, la organización y la unidad. Es una casa excelente para un grupo de personas que están trabajando juntos hacia objetivos comunes. Si alguna persona está interesada en la jardinería y la conexión con las energías de la tierra, la casa es a su medida. 5, indica la libertad, la pasión, el cambio, la curiosidad y diversión. Emoción, aventura e impulsividad. Vivir en una casa con este número te hará sentir vivo y propenso a la aventura. Es ideal para aquellas personas que se han sentido estancados en la vida. Es una buena casa para quienes desean aumentar sus habilidades de comunicación. 6, simboliza el hogar, el amor, los niños, la belleza, las artes, la generosidad, la crianza y el cuidado. Es una casa excelente para formar una familia, con niños. Vivir en ella hará que las personas se sientan inclinadas a ofrecer servicio a la comunidad y ayudar a los menos afortunados. También es un excelente hogar para alguien que quiera desarrollar sus habilidades artísticas. 7, connota la vida interior, los siete chakras, el misticismo, la religión, la espiritualidad, los rituales y ceremonias, la contemplación, la soledad, así como la meditación. Una casa con el número 2 es perfecta para alguien que vive sola y quiere retirarse y meditar. Puede ser difícil la convivencia para más de una persona. Es excelente para un estudiante o investigador, ya que la vibración de la misma ayuda a los estudios filosóficos y metafísicos. 8, indica la fuerza física, la prosperidad material, el liderazgo, así como la abundancia. Vivir en una casa 8 representas la abundancia en todos los ámbitos de la vida, la misma contribuye a la capacidad de. E organización, gestión y por lo tanto el éxito material. Si la persona ha estado trabajando duro en su desarrollo espiritual y emocional y no parece dar resultado una casa 8 es la indicada. Premios, reconocimientos y honores les proporcionar a esta casa. 9. El altruismo, el humanitarismo, la sabiduría y la compasión. En esta casa el amor y la compasión por la humanidad se expande. La vibración en la misma estimula el desarrollo de la sabiduría. Y esta sabiduría es la que da la capacidad de liberar las pequeñas cosas de la vida. Es una casa para una persona que quiera atar cabos sueltos de su vida. La magia de las puertas y los espíritus. ¿Quieres ver un fantasma? Si crees en las antiguas tradiciones, la puerta. El lugar perfecto para esto. Al atardecer o a la medianoche. Parece en la oscuridad en cualquier puerta que dé hacia la otra habitación. Me dio abrir la puerta, presionarla con la mejilla. Si muestras paciencia, puedes ver los espíritus, algunas figuras extrañas. ¿Por qué? Porque la puerta es la entrada a otros mundos. Si quieres deshacerte de los fantasmas, solo necesitas cerrar la puerta varias veces seguidas. Los fantasmas caerán en una trampa entre la puerta. Y el poste de la puerta, se atormentarán y pronto se irán. Pero si te gustan los fantasmas, no cierres la puerta. Si usted es de este tipo de personas que se olvidan de cerrar la puerta detrás de usted. Es posible que desee comenzar a hacer esto. La leyenda dice que quien nunca cierra la puerta nunca tendrá su propia casa. Esto probablemente tiene que ver con la creencia de que si las puertas de la casa están siempre abiertas, todo el poder pasará por ellas.